Aquí en la capital del departamento del Cesar se llevó a cabo la tercera audiencia de presentación de observaciones de víctimas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se conocieron nuevos casos de violencia sexual y desplazamiento con el propósito de priorizar nuevos casos para esclarecer estos hechos registrados en medio del conflicto armado. Víctimas del Cesar fueron escuchadas y expusieron las situaciones que se presentan en cada territorio. En Valledupar se llevó a cabo la tercera audiencia de presentación de observaciones de víctimas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se conocieron nuevos casos de violencia sexual y desplazamiento con el propósito de priorizar nuevos casos para esclarecer estos hechos registrados en medio del conflicto armado. En este sentido fueron escuchadas víctimas del Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar e incluso Santander, quienes expusieron las situaciones que se presentaron en cada territorio. Para ello se llevaron a cabo dos salas, una general con la presencia de los magistrados Nediez de Enríquez y Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento y el magistrado Roberto Viral del Comité de Participación. Además hubo una sala exclusiva para los pueblos étnicos, en la que participaron 31 víctimas de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales palenqueros de La Guajira, Cesar y Bolívar, así como de los pueblos arhuacos, huiua, cancuamo, cogui, guayú y yupa. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!